Sufrió una lesión, un dolor en el talón derecho, el jugador Heiner Mora, el cual fue aumentando la intensidad durante el mediodía y la tarde. Se tomó la decisión de hacerle una resonancia magnética, encontrándose una micro fractura, a la cual se va a referir el doctor Vladimir Vadilla y esta lesión pues lo retira totalmente de cualquier posibilidad de intervenir en la Copa Mundo Brasil 2014. Después del primer tiempo del entrenamiento empezó con un dolor muy severo y decidimos hacer el examen que confirmó que tiene una lesión, una micro fractura o una zona de disrupción ósea en la zona de inserción donde se adosa el tendón aquilio, lo cual no es de cirugía, que eso es importante para él, pero que como hemos mencionado en otras ocasiones, biológicamente no nos da la oportunidad de que el jugador pueda recuperarse para partidos y en este momento lo que necesitamos es el 100% de los jugadores. Vamos a traer al jugador hoy posiblemente con la delegación que viene de invitados, aprovechando que hay un charter porque la situación está complicada con vuelos regulares y el profesor después de hacer varias consultas ha determinado traer a Daymire a la selección nacional para que se integre a los entrenamientos inmediatamente que llegue a Brasil, ello estará llegando a las 9 y 30 de la mañana, si todo sale bien y puede tomar el charter, hemos hecho ahorita las averiguaciones y gestiones del caso, él está trasladándose de Guanacaste donde está, hacia el aeropuerto Juan Santa María, coordinación con la gente de su equipo y esperamos entonces tenerlo mañana a primeras horas para que se integre a la selección nacional.